Dificamos, vale, que ya os pediría un favor de hacer el paripé, vale, para que nos pusieran ahí y nos pagaran el trayecto, vale, y luego hacemos lo que nos salga la polla, que no que os moleste, no, o sea, en plan, que pongan ahí en el grupo, lo que sea. Madre mía, a Aerox, a Aerox, eh, vale, y... Que a Aerox se le ha hecho el Guti, ¿le va? Ah, ¿el Guti? Ah, sí, el Guti, que le ha dicho. Sí, lo era un. Bueno, pues lo hablas con el club ese, tío, y ya está. ¡Hasta puta! Bueno, tú cállate, vete a volar los lunes, tío. ¡No, no, 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 no. Pues yo tengo que hablar con cierta persona porque o me confirman una cosa o es que estamos hablando de que de aquí una semana y pico sale el puto juego y no puedo montar nada hasta que no me digan una cosa, ¿sabes? Y me está tocando un poco la polla. Eres tonto, tío, o sea, no sé, me pregunto, ¿eh? ¿Tú crees que...? No sé, tío, es que así no se ha ganado un quality, tío, no sé, tío, ha sido nada, tío. ¿Qué dice? No entiendo nada. A vosotros no os pasa que cuando cargáis el mando va como más lento el mando. Cuando estáis jugando mientras carga con el cable O jugáis siempre con el cable No, no, fuera acá Yo creo que es que tengo un cable que no es de esto Lo he enchufado de cada vez, pero lo he enchufado como más con The Light Y es cortito el cable A ver, Cod Gamepedia Z-Equilio Sin resultados ¡Va! Pues ni pazo a medio o maja Contra cero Recuerda lo bueno que soy, tío Vamos a ver Si leísteis alguno a mi tuit Es que es una verdad como un templo O sea, es que no tenemos buena... O sea, mira, yo te digo una cosa Yo es que por lo que estudio, ¿vale? Me preparan muchísimo para ser técnico de cualquier deporte De cualquier cosa Ya son el de tradicional, de fútbol, baloncesto Como de esto, o sea, todo tiene la misma base ¿Vale? Y en el... Y hay muchos valores Que en lo que es el... A ver, yo ya no le digo coach Porque coach me parece una tontería que se pone aquí la gente Pero entrenador, tío La cosa es como se le da un entrenador ¿Vale? Y no hay cultura de entrenador en coach Pero ninguna No hay respeto hacia el entrenador Es como lo que puse yo Un amiguito Que tienes ahí Bueno, que te aporta alguna idea más Porque cinco personas piensan más que cuatro Y luego pues te vas a una LAN Se la pagan y tal Ya está Y esto es lo que existe hoy en día Obviamente estoy hablando Primero de coach Segunda de exhibición Porque supongo que en la SLO Hay más analismo y todo eso Y es que es verdad O sea, no... No hay un tío que tenga un planning de temporada ¿Sabes? Un planning de temporada Tal, que... Por ejemplo El típico watch de hoy en día ¿Qué haces? Están las teses Y pa Cada uno en su dezo Lo que quiera y ya está, tío Cuando tendrías que ser El que trabaja el doble Que los jugadores El doble Pero bueno ¿Qué decía Monster, tío? Que estaba aquí coachando una cosa Nada más que lo parió Es broma, eh Es broma, tío Ya lo sé, Loki Cuando alguien habla con argumentos Te aburre, ¿no? Boom 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 Boom, boom ¿Y D? ¿Y D? ¿Y D? ¿Y D? ¿Y D? ¿Y D? Aquí te digo Que lo de las dobles cuentas Las que va a hacer el Pablo Y 45 son ya, bro Loki, 45 son ya, eh ¿Qué te vas a ir de una hostia, tío? Pues está caco aquí Bueno, espérate que depende de quién sea mito Mejor la de caco, ¿sabes? O sea Son randoms, eh Los de ahí Ah, lo que se está diciendo Que lo de la Lo de Pablo Me cago en tu puta madre La La gorda, tío Pues sí, la verdad, casi Imagínate Imagínate Me tenías miedo ¿Por qué me tenías miedo? Madre de Dios Madre de Dios Eh, voy a hablar con Pablo Para ver Porque imaginaros que sí Igual nos toca En el bracket general A A Torres, por ejemplo Pero imaginaos que les toca Contra las dobles cuentas de Pablo O sea Sería muy bajo, eh Le voy a preguntar a Pablo Para que nos toquen el mismo bracket Pero que se crucen ellos antes con ellos Claro, claro Le voy a preguntar Que no me lo han cogido para verlo Hostia, el check No, es en 5 minutos No, de hecho es ya, creo En 3 minutos, ahora Pues espera, no le des Espérate los 3 minutos Y ya le doy Que lo dejo hecho Que alguien se ve Cuando lo haga Que alguien se meta en el PC Y que lo mire A ver si me lo ha hecho Para comprobarlo Que lo ponga Si el check-in está hecho O sea, de otra cuenta Me da igual Y el caso es que se meta a otro Y que ponga el check-in Así o realizado Venga, te lo trae Si, si, si Lo ha dicho 10 veces ya, chaval Es que además el mito He visto el roster con el que está Y son randomitas Eh, tú Vaya, vaya Corrida Obstic este año Son Crimshake, Spoon Karma Tisei Hally Y Dashi Karma 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 te retiró para World War 2 Le kickearon Ok No, creo que ese fue él, eh Creo que ese fue él, eh Creo que no Le tiraron, cabrón Seguro Si, si, le kickearon Ojo Ojo a Watch, Kika Estoy viendo la peli Watch Cárcel Aunque sea una peli Se pueda perder cosas Siempre Muy bien, cabrón Mendiéndose a ese, Leo No 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 Ne 125 kilos y 400 gramos ¿Pero qué decirle, por favor? ¿Qué me he metido? Ahí, ¿le doy ya? Sí, ya está ¿Habéis visto el vídeo este...? Vamos a seleccionar a Loki, por favor ¿Habéis visto el vídeo este del pavo que se pesa en un programa de televisión? Y después dije, tengo que decirme dispensa que me pesé con las gafas, la madre es que lo parió, tío ¡Qué huevos, tío! ¡Qué huevos es el cabrón! Sí, bueno, las gafas pesan 50 kilos Ay, Dios mío A ver, señores, también tengo que decir, esta noche me voy de fiesta O sea, que ya podemos ganar para celebrarlo yo, eh A ver, a ver... A ver lo que... hacemos Ahí está Vale, me voy a dejar eso a 50 Jajaja Espera, me lo voy a venir Ya todo rayado, esa hostia puta Ah... 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 Este principal, eh, mamá Venga... Daniel, es que no puedes ir con nosotros, chaval ¿Cómo? Yo depende... Yo depende de donde spawnees Que por cajas, por cajas, dices Sí, yo si spawneo lejos, como ahora, voy para izquierda, porque no voy a llegar antes al Harpo y me van a matar Nuevo punto caliente, obliguen a salir al enemigo Fuego, 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 chicos, fuego, fuego Tengo dos en cajas, eh Fuego, chicos, fuego, 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 apóyame Estoy mirando dos puntos, estoy mirando dos puntos Ah, otro cajas, otro cajas, eh, otro cajas Va uno cajas Vale, queda uno cajas El caco, el caco, el caco en cajas No, no puedo, no puedo, no... Tengo dos, tengo dos El de doble y el de punto Vale, Loki, aguanta, voy contigo Muerto Otro más, caja larga Caja larga, va dobles Tiro piña a punto Tiro piña a punto Sube dobles, saludo dobles Siguiente, 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 siguiente Tiro piñas al corte, eh, cuidado Ah, te estoy en a ti, creo Toca a punto, toca a punto, es vosotros Te tengo el cruce, te tengo el cruce Una bala, una bala a fondo, una bala a fondo, el Daniel Una bala a fondo Una media, eh, chicos Tengo otro fondo, otro fondo, cruza ya Vale, vale, vale Vale, vale Iros, Iros, los dos, Iros, juntitos, juntitos Medio muerto Tengo el carbón, eh, Eroks Tengo el carbón Tengo uno medio Eroks, Eroks Tengo otro medio, otro medio Vale Loki, ven, ven Reparecen abajo, creo, eh, reparecen abajo Si, espalda tuya, Eroks, una bala muerto, vale Vino medio, vino medio, quédate carbón Vale, vale Vino otro medio, vino otro medio Si, si, viene ahí Tira, dos, dos, de dos bandos, eh Caco, caco, caco Vale Carbón one shot, carbón one shot, asado por la izquierda, vamos a este A ver, hay glitch Vale, era este, era este Que aparezca bien ¿Quieres un roloj? Vale, voy, 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 fuego, voy, fuego, voy, fuego Tiro mi a fondo Eh, medio, medio, otro Medio carbón Vale Vale, suma si puedo ir, si no nada, da igual Pido yo el P5, pido yo el P5 Hostia, dos P5, dos P5, dos P5 Aguanta, 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 eh Te pulsan ya carbón y abajo Muerto, doble, doble, doble Vale, vale, si, si, que tengo y dos full rachas Vale, vale, gano yo fuego, eh, gano yo fuego Uno one shot en fuego, sale uno medio fuego Medio fuego y otro L, eh No, 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 es muy bien, chicos, chicos, muy bien Joder Vale, va, vete, 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 punto, vete, punto, vete, punto Pulse aún aquí, eh Hay alguien aquí en el tren Eh, eh, detrás, detrás Eh, ha pulsado Sigue, sigue en tren, eh Vamos por fuego Yo voy medio, yo voy medio Vale, kill Ventana, ventana muerto Una bala, una bala, una bala, una bala, una bala, una bala Joder, vale, 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 vale Pulse a fuego, muerto Aguanta, aguanta, aguanta el punto, aguanta el punto Otro más dobles, otro más dobles Disputar, disputar eso, yo y siguiente Punto caliente Si, hay, ah, pero hay unos medios, cabezón Guasena Mío, doble, mío Muerto Ah, de trabajo, de trabajo Punto caliente, aseguro Ahí, te queda otro de nace Está one shot, está one shot el caco ese Punto Pulse a, pulse a Muerto Con la media muerto, eh Yo te voy contigo No, estoy en una bala, estoy en una bala, estoy en una bala, estoy en una bala Son dos, son dos atropellos, me toca con piña El otro abajo A la izquierda, a la izquierda, no esté Vale, cortamos, cortamos dobles, cortamos dobles nosotros Una, tocaos, 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 chicos, tocaos, tocaos, se lo que desees Dos más dobles, dos más dobles, dos más cajas, eh Punto caliente Punto caliente, asegurado Tocao, tocao Abajo, te entra otro por delante Vale, está delante, está delante Buena Tengo rachas, eh Ahí por abajo, acordaos aquí, la doble piña y ganamos fuego, tío Muerto, otro fuego Fuego tocao Fuego muerto Piña hardpoint, piña ya, piña ya, piña ya, piña ya Tocao Ha puseao, ha puseao Bueno, caco Fuego, 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 fuego Fuego, una bala, fuego, una bala, por favor Una bala Vale Sigo el tingería arriba, arriba Sigo el tingería arriba Sigo el tingería arriba Posición del objetivo confirmada Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro Fuego, se tira, fuego, se tira, eh Fuego manos abajo, se ha tirado Tirar la piña, doble piña Ah, hardpoint de cago Venga, va más Pulsado dobles, eh Pulsado no dobles, ya, Guti Vale Voy caja, voy caja Gane 2x3 Fuego abajo, muerto uno Tocad, tocado fuego, tocado fuego, Dani Tengo cajas, tengo cajas, yo No, genial, tengo el P5 tocado P5 tocado, eh Aparezca bodega Tiro piña doble Caja no tenemos o existe? Ese no era, ese no era Eh, doble, doble si bodega, eh Tocao, toca be domo, toca be domo Otro dobles Muerto uno dobles, con otro dobles, muerto Hardpoint one shot, hardpoint one shot Está muy tocado, eh El doble, eh Pulsar fuego, pulsar fuego, ya Acuérdate, quédate todo aquí en medio, muestre Dale, toca Dale, dale Dale, dale Vale, piña, 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 piña a la derecha Está muy tocado, muy tocado el Daniel ese Nuevo punto caliente en marcha Vale, el carbón Puede tirar raza, helicóptero o lo que sea Pero... Decirme, si queréis Tira, dale, dale Tirole... Es que no sirve de nada, tío Estamos solos, tío Medio, medio, medio One shot Otro medio caja, has tocado Se ha pago la bodega ya, eh El pago Te ardo lo piña Danel Muerto Venga, va, por favor Que son malísimos, tío Juego, 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 juego Juego, 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 juego Siga apuntando, eh Siga apuntando en los headlits Vale, vale, vale Vaya piña, tío, hermano Vale Vale Hay uno en fuego, hay uno en fuego Hay dos ya, eh Hay dos ya, eh Tienes uno aquí Hay una ventana, ventana, ventana No, están todos por el lado de trenes Están todos por el lado de trenes Están muertos, vale, vale Los dos se quedan dentro del lado de trenes Doble, 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 muerto Vale Vale, vale, vale El último estará en la ventana, eh Vale, muerto Pues a bodega Vale Ya, ya, pero me da en la espalda, pero no Muerto Toca, toca, en tren, chicos Toca en tren, eh Muy toca en tren Muerto Aguantar, aguantar Vale Voy, cojo medio, cojo medio No lo veo Vale, aguanta, fuego, fuego Vale Un abajo, abajo tiene el one shot Abajo En bodega, bodega tocado, eh Bodega muy tocado Muerto, bodega Va No lo doy Muerto, muerto Triple, va Pues aparecerán ahí alguno No, bodega, 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 bodega Está mirando a medio Ejero Se te voy a doble, se te voy a doble Se te voy a doble Me da la piña, me da la piña, chicos Chicos, eh... Vale, pero el que está mirando carbón Ahí no voy a poner. Ahí no voy a poner a punto, porfa. Es mejor quitar a los de bodega y miramos luego juntos, ¿no? Ahí no barré la maría izquierda, ¿eh? Abajo, entreno. Tiro bomba en el punto. Ah, barré la maría acusado. Ahí no den el punto, den el punto. Ahí no, vete, vete el punto, vete el punto. Cojo medio. Ah, lo doy, lo doy, lo doy, vete, vete. Voy a escuchar ya. Voy a coger fuego. Hay que coger... Guti, vente. Fuego uno, fuego uno. Vente a ventana. Vale. El fuego va a atacar, ¿eh? El fuego va a atacar. Yo, 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 yo también, yo también. Ah, bomba, ¿eh? Estamos separados, ¿eh? Fuego, fuego, tocado, fuego, tocado. Doble estocado también. En vez de al mobedo me lo tienes ahí abajo, Loki. Vale. Loki, cuidado. Doble piña, doble piña ya. Tiro, tiro, helicóptero, tiro, helicóptero, tiro, helicóptero. Ahí, fuego uno, fuego uno. Ah, me va a tirar anillos el... En el, en el, en el, en el, en el. Piña, piña, piña. Tirad piña, chavales. Fuego, fuego, fuego arriba, fuego arriba, tocado. Vale, 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 vale. Vale, toca el otro, toca el otro. Va a medio, va a medio, va a medio. El de él ha tocado. Va a joder, tío. Te hago otro arriba, muy tocando el hardpoint. Te hago otro por la L. Otro, otro, chicos, otro. Escortiaba. Vale, cuida bodega, ¿eh? Cuida bodega. Vale, sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Uno caja, muerto. Está zoneado el Loki. Tu soy yo, bodega. Bodega uno, muerto. Fuego, fuego, o caja, caja, ¿no? Otro bodega muerto. Otro bodega muerto. Vale, vete pa' atrás, vete pa' atrás. Vale. No, no. Otro bodega muerto. Vale. Cajas, ¿eh? Cajas, doble, chicos, doble el lado de bodega, ¿eh? Bodega otro, bodega otro. Tocado a mí, chicos, tiene una bala, tiene una bala, chicos, tiene una bala, tiene una bala junto. Muerto L, tengo rachas. Tengo rachas, ¿eh? Vale, no, vale. Te puse yo, puse yo cajas. Tengo bodega. Ah, está one shot el de cajas, ¿eh? Se va pa' atrás. No, me ven en doble, me ven en doble. Tiro, tiro. Tiro, tiro racha ese, tiro racha ese, tiro racha ese. ¿No le mato? ¿Lol? Está tocado, ¿eh? Gordo. Ah, anterior, 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 vale. Gordo. Vale. No, no, que está matado. No, no, que está matado aquí. Vale, carbón, carbón. Carbón y dobles, carbón y dobles. Dos dobles. Vale, vale. Carbón el último. Vale, mongolos. Carbón, carbón, carbón izquierda, ¿eh? Está haciendo profile. Tranquilo, tranquilo. Yo tengo la espalda. Tiro piña. Me mata piña, me mata piña, chicos. Me mata piña. Tienen que entrar, ¿eh? Los tres, los tres. Buena doble. Buena triple. Tengo otro, tengo otro. Voy pa' medio, voy pa' medio. Aguantad, ¿eh? Van a espana atrás, yo creo. Está one shot ese. Joder, hermano, tío. Me he hecho una racha de 8 y una racha de 9 al final. Lama. Vaya, vaya, vaya mierda, tío. Te lo juro. Siguen faltando muchas piñas, ¿eh? Solo todo en el P5, tío. P5 y P2.